Hola amigos, estoy esperando que llegue a la pescatera con una corvina de 15 kilos. Y os voy a enseñar una sencilla técnica para desangrar el pescado, de manera que la carne nos quede ideal para preparar un tartar, un carpaccio, un ceviche. Sabéis que el ceviche es un plato originario de Latinoamérica, y que es el plato bandera de Perú. De hecho, el día oficial del ceviche es el 28 de junio, para el que no lo sepa. Bueno, en este caso vamos a desangrar una corvina, que es un pescado que se presta muy bien para este tipo de elaboración, pero cualquier pescado blanco de carnes tersas nos puede servir perfectamente. Ya veréis qué técnica más sencilla. Ya tenemos aquí nuestro pescado fresco, que identificamos porque tiene un ojo brillante y un olor fresco marino. Aunque es un pescado blanco, podréis comprobar que en sus interiores contiene gran cantidad de venas y por lo tanto sangre. Así pues, lo primero que vamos a hacer es desespinarlo perfectamente y trocearlo en porciones más pequeñas. La corvina es un pescado blanco que puede llegar a pesar de 1 hasta 50 kilos. Puede llegar a medir entre 30 centímetros y 2 metros. Además, es un pescado que se captura durante todo el año. Ahora también se está criando en piscifactorías. Evidentemente, la especie salvaje es mucho más apreciada en gastronomía. La limpiaremos perfectamente de todo tipo de espinas, pieles y pequeñas venas que contienen sangre. Admite muchos métodos de cocción, por ejemplo a la plancha, al horno, a la sal, pero en este caso recortaremos las extremidades, que son más grasas, porque la vamos a consumir en crudo. Su carne es sabrosa y muy tersa, lo que la convierte en un pescado ideal para consumirla en crudo en platos como sushi, sashimi, carpaccios, ceviches, etc. A continuación, rellenaremos un recipiente de agua lo suficientemente grande como para albergar todo el pescado. Añadiremos sal y mezclaremos perfectamente con la ayuda de una varilla. A continuación, añadiremos hielo picado o en su defecto, hielo en cubitos y seguiremos mezclando. Sumergiremos todo el pescado porcionado en nuestro preparado de agua, hielo y sal. Tiene que quedar perfectamente cubierto. Bueno, ya tenemos nuestra corvina desangrando. Como veis, la tenemos en el agua, sal y hielo que hemos preparado. Va a estar alrededor de 12 horas, pero la vamos a ir vigilando. Quiero que veáis el resultado. El resultado es que ahora tenemos un pescado de sangre mucho más blanco, mucho más agradable a la vista, que es lo que estamos buscando. Ahora, estando así, se presta que podamos hacer un buen carpaccio, un buen tartar y como os decía, este es un pescado muy recomendable también para el ceviche. Como sabéis, en mi canal podéis encontrar un montón de trucos como este, sencillos, que podéis practicar en casa. Si te ha gustado, dale like.